MESA DE ANÁLISIS DE EDUCACIÓN Preocupante es, sí, para los que hacemos educación, el mutis, el absoluto silencio que guardan las tiendas políticas acerca del tema de la educación. Educación que sí enfocan, pero solo la educación del tipo universitario, que parece que es la que genera votos, obviamente. Sin embargo, la base de la educación, el tema de las escuelas, colegios, nuestros niños, nuestros jóvenes, como no generan votos, probablemente no es un tema de debate inicial, pero a nosotros nos preocupa mucho a los educadores. Para este tema he invitado a uno de los educadores a los que yo admiro mucho, y creo que mucha gente en el Ecuador también, el doctor Abelardo García Calderón, que está aquí con nosotros, para hablar sobre estas políticas educativas que le toca al próximo gobierno, y que evidentemente todavía no hemos escuchado absolutamente nada de los candidatos ni de sus asesores. Abelardo, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias, Roberto, por esta invitación. Muy amable y, como siempre, dispuesto a contestar dentro de lo que pueda, las preguntas que tengas para mí. Sí, Abelardo, bueno, en razón del tiempo y de tanto que tendríamos que hablar, la primera pregunta va dirigida a ¿por qué tú consideras que estos candidatos que están ahora todos, de todas las tiendas políticas, no nos han presentado su propuesta educativa, su propuesta en educación para su gestión? Bueno, la verdad no sé si por pensar que el gran agobio en que está el país, y que viene pues fundamentalmente desde el lado de la economía, de la crisis, del trabajo, etcétera, y tal vez eso hace que se concentren en lo urgente, ¿no? Bueno, pero siempre he comentado que trabajar en lo urgente no debe implicar dejar de lado lo necesario. Y un país sin un puntal educativo serio, fuerte, sólido, no va a ningún lado. El día de ayer escuchaba al señor Slim justamente hablarle al pueblo mexicano buscando la unidad, la tranquilidad frente a lo que están viviendo en este momento. Y él decía que la sociedad del futuro, esta comunidad que se está construyendo cada vez más tecnológica, cada vez más demandante de nuevas capacidades creativas, de nuevas inspiraciones, requiere mucho mejor gente preparada que antes, mucho más gente educada que antes. El reto de la educación es preparar al niño y al joven para una sociedad moderna que le va a ser más exigente, porque a lo mejor ya la opción de mensajero, por ejemplo, va a desaparecer. Hace dos semanas veía como en Londres se están poniendo ya a disposición unos aparatos robots, robots que van por las aceras llevando los lunches a las distintas oficinas. O sea, algo que por último quien no hubiera tenido ningún acceso a la cultura, a la educación, hubiera podido hacer, ya no lo va a poder hacer porque hay una máquina que lo hace mejor. Hay una máquina que lo hace. Que cada vez más puede ser sustituido y de alguna manera con mayor eficiencia por la máquina. Ya para el ser humano le está siendo restringido en la sociedad moderna, en la que se está forjando. Entonces tenemos que preparar gente para que piense, para que trabaje con el conocimiento, para que use el conocimiento, para que se proyecte a partir del conocimiento. Abelardo, se está insistiendo mucho en el tema de la universidad, de los cupos, de los chicos que dejan de entrar, pero yo me pongo a pensar que esos chicos que van a entrar a la universidad necesariamente tienen que haber tenido una óptima educación en la escuela, en el colegio, y se está dejando de lado esa base, esa base educativa. El Ministerio de Educación prácticamente se ha convertido en un ente de persecución a veces, es decir, un ente en el que se cambia reglamentos permanentemente, los maestros están agobiados. ¿Cómo es posible hacer una educación de calidad con maestros cansados y agobiados por la tendencia a obligarlos a hacer cosas desde la autoridad? Muy difícil. Muy difícil porque quienes hemos estado en la cátedra, quienes sabemos lo que es el aula, no podemos prescindir de que es un hecho absolutamente humano el acto educativo. Es el encuentro de la mente del profesor con la mente de los alumnos, del afecto del profesor con los afectos del alumno, de las emociones del profesor con las emociones del alumno. Y si a uno de los dos, profesor o alumno, lo tenemos disminuido, amargado, abotagado, sobredemandado, agobiado, prácticamente cambiado de profesor, yo de alguna manera, de profesión, perdón, yo de alguna manera vengo diciendo en los últimos tiempos que al profesor lo están convirtiendo en notario, es el gran registrador del hecho de la clase. Cuando su función principal es dar clase, es trabajar con el alumno, es generar ideas que busquen el desarrollo de la inteligencia del estudiante. Pero no, más importante es que haga informes, que realice con detalles, bitácoras de lo que cada estudiante hizo o no, de cuánto un estudiante recuperó o no. Pero lo estamos convirtiendo en un secretario, en un notario, a quien debe ser el gran impulsador de la inteligencia. Y ahí es donde justamente lo que tú comentabas, el Ministerio de Educación se equivoca de goma a goma. Sí, Abelardo, es que la educación y la salud son aspectos tan sensibles de la sociedad en lo que no nos podemos equivocar y deberíamos tener autoridades que realmente comprendan profundamente los hechos educativos. Porque es respetable que hayan profesionales de otras áreas en el Ministerio de Educación, respetable digo porque es decisión gubernamental, pero qué tan importante es que haya personas que hayan tenido la experiencia vital de estar frente a los niños, de sentir eso, eso que sentimos los educadores cuando un niño no aprende o cuando un niño tiene un problema de dislexia, de discalculia o cualquier cosa, o el simple hecho de que un niño se haga sus necesidades biológicas en el aula. Eso no lo sienten los que están detrás de un escritorio en el Ministerio. ¿Cómo logramos que esto se entienda, Abelardo? ¿Y cómo formar a esos profesores nuevos que necesitamos? Lo triste es que yo he estado en reuniones con asesores, miembros importantes de la cúpula ministerial y les he oído jactarse de que como no son educadores, pueden hacerlo. Yo envidio esa falta de tino para decir las cosas porque realmente si no estás en lo tuyo, si no entiendes el fenómeno para el que normas, para el que preparas, para el que te entregas día a día, muy difícil, muy difícil va a hacer que aciertes. A tus zapatos, zapateros. Distinto es que opinemos inteligentemente de educación. Desde afuera. Desde afuera, que digamos si la patria, la sociedad necesita esto, aquello. Yo creo que sí, o sea, la educación no es un mundo cerrado y necesita del politólogo, necesita del sociólogo, necesita del psicólogo para que le digan esta es la vía. Abelardo, hace algún tiempo nuestro común amigo Raúl, ex ministro Raúl Vallejo, propuso hace bastante tiempo, hace 10 años me parece, propuso, o más de 10 años. Un poco más, sí, ¿verdad? Porque fue el último periodo, en el periodo de Palacios. De Palacios. Entonces propuso un plan de escenal, plan de escenal que tenía algunos puntos que definitivamente debían lograrse al 2015. No se lograron muchos de ellos, casi ninguno. Y uno de los puntos era precisamente que haya un incremento en la aportación del PIB ecuatoriano a la educación, que debía ser hasta 6%, ¿recuerdas? Y no se logró, y no se ha logrado. Por otro lado, tampoco se logró la universalización de la educación inicial, ni tampoco la universalización del bachillerato. Entonces vivimos algunas series de problemas. Otra cosa interesante es que el modelo hizo que los colegios y las escuelas se esmeren por cumplir currículums o órdenes dadas por el ministerio para que académicamente trabajen. Entonces se acentuó la descoordinación entre el colegio y la universidad. Dime una cosa, un nuevo gobierno que plantea educación, ¿cuál sería el primer paso que tiene que dar un ministro de Educación para ir mejorando esto? Es difícil decir cuál el primero, pero entre los que tiene que enfrentar y hacer. Definitivamente es reconocer que ser rector no es ser dictador. Por años habíamos pedido, es verdad que el Ministerio de Educación sea el rector del Sistema Educativo Nacional. Pero, llevado esto al extremo, de solo se hace lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo decido, y todos en el momento en que yo quiera y decida, en el momento en que le entregamos al sistema programático del ministerio, el rectorado en ciertas cosas, porque si no puede el sistema hacerse, las pruebas no pueden diferirse, los alumnos no pueden estudiar antes en la universidad o lo que fuere. Ciertamente no vamos a ningún lado. Entonces, definir con claridad el rectorado, qué implica ser rector del sistema educativo, y luego comenzar a trabajar en la base y esencia de la educación, que es la libertad, aquí se ha coartado la libertad, al profesor la de cátedra, porque ya prácticamente le viene dicho lo que debe hacer, decir, trabajar, escribir o no escribir en toda su rutina. Al programador, al departamento de estudios, de investigación de una institución educativa, le restringieron su libertad de agrandar currículos, de estudiar, de introducir innovaciones que pudieran ser interesantes, más acordes con la vida actual o lo que fuere, porque hay un programa tan extenso, un currículo tan extenso que es imposible, y para remate de todo dicen, ah no, pero también hay la opción de un currículo opcional, de un segundo término para aquellos colegios que quieran tenerlo, pero también viene armado, estructurado, dicho y totalmente programado. Entonces, tampoco hay libertad de elección. Los educadores como nosotros, Roberto, sabemos que la educación es viva y que al ir al ritmo del desarrollo de la sociedad y de la historia, cambia sustancialmente de uno a dos, tres años. Y un ministerio de educación no puede, por obvias razones, reordenar el sistema educativo cada tres años. Entonces, lo que hay que dejar es la libertad de opción para que los establecimientos educativos propongan planes, currículos, modelos educativos, que evidentemente supervisados, controlados, evaluados por el Ministerio de Educación, pero que la libertad sea la esencia del trabajo en educación. Abelardo, la Constitución establece que el padre de familia tiene el derecho de escoger para sus hijos lo que considere correcto. En este caso, escoger, por ejemplo, que el colegio sea separado de varones y mujeres o sea mixto. Sin embargo, eso lo hemos perdido porque ahora todos deberían ser mixtos de acuerdo al Estado. Otra cosa más, Abelardo, para mi pregunta es, se ha comenzado, se percibe que hay una cierta animadversión hacia muchos establecimientos particulares, ¿no? Se ha disminuido el número de establecimientos particulares de una manera tremenda, ¿no? En uno de tus artículos en el diario Expreso ya se comentaba que esta cifra es realmente importante, ¿no? El derecho de elegir de los padres, que como bien lo indicas es constitucional, ha sido absolutamente destrozado, porque no solo en la parte que implica la educación mixta o no, sino en el hecho, por ejemplo, para las clases menos favorecidas económicamente, de tener una formación espiritual para sus hijos, o religiosa para sus hijos, o de acorde a sus principios que los da el templo, la iglesia o lo que fuera. Porque al no tener ya la opción, porque se encareció tanto, se aplastó tanto a la escuela particular sencilla, de barrio, etc., que ha tenido que desaparecer, al padre no le queda otra opción que ir a la única oferta existente, que es la educación pública. Y envía ahí para que su hijo camine en un terreno minado de drogas, embarazo temprano, de violencia y de pandillerismo. Y de pérdida total de la autoridad del adulto, ¿no? Entonces, ¿qué opción estamos dando al proceso formativo? Al profesor se le ha hecho perder autoridad frente al estudiante, porque frente a cualquier cosa, el profesor de cualquiera de los niveles primario o secundario, básico o bachillerato, como lo diríamos con los términos modernos, cualquier alumno le dice, oiga, yo lo denuncio al distrito, es lo primero que ya está en la boca del estudiante. Y el profesor poco a poco va encerrándose, va cohibiéndose, va sintiéndose amenazado, porque por otro lado, se ha caído en esta búsqueda exclusiva del punto por el punto y no del aprendizaje por parte también de la familia, que eso sería también interesante en algún momento de conversarlo. Pero, desgraciadamente, entonces, tenemos que el derecho a elegir de los padres ha sido mutilado. En efecto, la educación particular ha sufrido, yo creo, uno de los golpes más grandes de toda su historia. De casi millón y medio de establecimientos educativos que había ahí por el 2005 hasta el 15, que son los datos que estaban en la página del ministerio hasta hace poco, hasta el 16, perdón, aparecen 850 y pico de mil estudiantes, nada más del millón y medio de alumnos que había. Y de las 1500 instituciones aparecen, creo que alrededor de 900 subsistiendo. Entonces, se vendió una idea. El Estado es el que tiene que educar para cumplir el derecho de la ciudadanía a educarse. Pero que el ciudadano tenga el derecho de educarse no implica que el Estado se convierta en el educador de ese ser humano. Abelardo, niños que no han llegado a la educación inicial universal, padres que no se preocupan, hemos tocado también un tema sobre los padres. Los padres de familia en esta época, algunos de ellos han perdido su autoridad con los chicos y otros son demasiado pusilánimes, perdonen que use este término tan duro, porque los hijos hacen lo que les haga la gana. Y lo que estamos viendo es una familia deteriorada y niños y niñas que no encuentran un referente en su casa. ¿De qué manera esto tendría que cambiar en un futuro gobierno? Esto es real. Yo vengo de una generación en que los hijos le teníamos miedo a los padres. Y ahora me toca contemplar una generación en que los padres le tienen miedo a los hijos. Hay un pánico de sentirse autoridad. Hay un gran nivel compensador que como no paso todo lo que puedo, lo que quiera, como no tengo todo lo que quisiera darle, entonces le permito hasta lo que no debo permitir. Otros más cómodos, bueno, yo regreso agotado, cansado, después de un día, lo que menos quiero tener es problemas. Ya los problemas los tuve fuera de casa, no quiero en mi casa llenarme más de problemas, entonces hijos para mí no existen. Entonces son varios definitivamente los factores que han ido contribuyendo para que la familia, y que por otro lado, su desestructuración tampoco ayuda mucho en esto de los modelos, ¿no?, de padre-madre frente a hijo, de alguna manera haya perdido su rol positivo formador. Y, como bien lo decías, entrega finalmente totalmente al tercero, se lo entrego a los dos, a los tres, a los cuatro, devuélvanmelo a los diecisiete, y ese es su problema. O esa otra familia, que por tener las condiciones propias, que no necesariamente son económicas, sino simplemente a veces son personales, psicológicas, afectivas, esas madres absolutamente posesivas, etc., que ahogan a los hijos y no los dejan crecer, prácticamente los acompañan todos los días, todo el día, y confunden al niño en sus objetivos. Y termina siendo más importante la nota que el aprender, por ejemplo. O termina siendo más importante la forma que el fondo. Entonces, vamos perdiendo luces. Y sí, yo creo que evidentemente el Ministerio de Educación, el Ministerio del Bienestar, pudieran trazar situaciones claras para informar a la familia, para formar a la familia. Pero, de hecho, aquí en esto sí el cambio creo que es más intrafamiliar. porque lo que es emocional, afectivo, humano, fundamentalmente, no puede regirse mucho por las normativas o por los consejos o por las sugerencias que vienen de fuera. Abelardo, otra pregunta que quería hacerte en mérito al tiempo es estamos hablando de la familia, estamos hablando de la necesidad de que el Ministerio un poco reoriente sus políticas hacia la familia, hacia los profesores, hacia los colegios. Pero no contamos actualmente con los profesores de otrora, ¿verdad? Las facultades de filosofía de todas las universidades no tienen el número de estudiantes que desearíamos para que estos engrosen las filas de la educación nueva. Entonces, estamos muchos casos improvisando profesores. Y eso también es un tema que el próximo gobierno debe tomar en cuenta. En esta malentendida meritocracia, casi titulitis, como yo digo, se ha puesto muy alta la vara para ser profesor. O sea, la exigencia del profesor es 700 puntos, creo, su mínimo, que es lo mismo que se le exige al candidato médico, entiendo. Más de 800. O más de 800. Ojo, el profesor no necesita ser genio. En ocasiones el genio es un pésimo profesor. Sí, es un transmisor. El profesor tiene que ser humano. Ajá. Tiene que ser afectivo. Tiene que ser capaz de llegar, capaz de entender, capaz de comunicar al alumno. De acompañarlo. Evidentemente tiene que saber. Ajá. Pero, más importante es lo que pueda promover en el estudiante. Recrear en el estudiante. Que lo que pueda transmitir ahora el conocimiento está en cualquier lado. El famoso Master Dixie, eso ya terminó. Se murió. La computadora resuelve. Entonces, lo importante es crear climas de trabajo en el aula para que el alumno cree, interprete, analice, lance el conocimiento nuevo. Ya no se van los colegios por conocimiento. Ahora se va a trabajar con el conocimiento. Y ya no es la materia prima de la educación el conocimiento, sino la inteligencia misma del estudiante. Entonces, error, craso, el haber puesto tan alta la vara. Y segundo, por supuesto, que sean los puntos académicos y no otras visiones de la misma persona las que califiquen al profesor. Porque a lo mejor sí es brillante, pero es un acosador, pero es un frustrado, pero es un egoísta. Y entonces tampoco merece ser profesor. Sí, es correcto, Abelardo. Bueno, esta entrevista ha sido enriquecedora y yo estoy convenciendo al doctor Abelardo para ver si podemos esto plasmarlo en un texto, Abelardo, todas estas cosas, estas ideas que estamos presentando, aunque siempre queda grabado pues en la televisión y eso se puede recrear y mejorar. Yo quiero agradecerte mucho. Gracias. Desgraciadamente, el tiempo siempre es corto para hablar con el amigo, con el educador, sobre estos temas tan importantes para el futuro, ¿no, Abelardo? Definitivo. Sí. Porque educación es futuro. Es futuro. Sí, sí. Entonces te agradezco muchísimo tu presencia, siempre será un gusto tenerte aquí y a ustedes amigos y amigas, gracias por seguirnos semana a semana. Compártanos sus comentarios y escríbanos a través de nuestro correo electrónico mensajeanalisis arroba uccrtv.com o síganos en nuestras páginas sociales. En una próxima oportunidad será un placer volver a interactuar. Soy Roberto Oriones Jiménez, un abrazo enorme, hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias.